Por los hechos violentos registrados en los últimos días en Cali, donde se han dado enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, el alcalde de la ciudad ha mencionado que en este momento es fundamental continuar con las mesas de diálogo, para que con ellos se busquen las soluciones pertinentes al paro nacional. Aquí que todos hablemos, pero también quiero invitar al barrio a que hable, a que le hablen a quienes están adelantando ese tipo de acción violenta, a que hablen con el muchacho de la esquina, a que compartan con el muchacho que derrumbar, lo que tanto trabajo nos ha costado construir es un error, es el camino al abismo y es el camino a que nuestra ciudad siga teniendo miedo y rabia, y por eso no se puede permitir más. Es por ello que ha mencionado que en aquellas zonas donde ha incrementado la inseguridad, es necesario crear parámetros para reducir los índices violentos. No tenía por qué ocurrir esta situación violenta cuando estamos en conversaciones, deslegitima la movilización y la protesta y desdice mucho de quienes se les ha abierto la puerta para dialogar y para construir salidas integrales a través de la negociación al conflicto que tiene hoy la ciudad. También se trata de poder despejar, digamos, las formas como se actúa. Aquí ahora hay que recuperar de una forma distinta la policía de cuadrante, hay que recuperar la tecnología y hay que intervenir con inteligencia a bandas criminales. Por otro lado, se refirió a las muertes violentas que se han registrado durante el mes de mayo. Sí hemos tenido un incremento de las muertes violentas. No todas las muertes violentas han ocurrido en los puntos de confrontación, pero la zozobra que genera el paro también nos ha traído una mayor criminalidad en Cali. La Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana adelanta las mesas de conversación con los representantes de las resistencias para desbloquear aquellos sectores donde se han dado hechos violentos. El objetivo final es poder brindar mejores garantías y respetar la vida. La Secretaría de Paz